Hola Jesús, has visto los tíos buenos que tengo en el móvil. Si, uff que asco, yo prefiero ver un Samsung Galaxy uno encima de otro, eso me pone. Pero serás pervertido, siempre estás igual, aunque seas móvil hijo, por el tuentís igual. Lo siento Sandra, es que llevo mucho tiempo sin ver a Galaxy S3. Vamos a cantar villancicos. La desnudaré, luego lo jaré yo, bajo el árbol ella va a comerse un roscón a a a a a a a a ca buena estas, ca buena estas, vamos a follar. Ja 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 jesúsito que gracioso eres, me voy que me han comprado sao. Ciao.